La innovación de impacto tiene una característica que busca beneficiar la calidad de vida de las personas, mejorar el medio ambiente. Generalmente se diferencia de la investigación clásica de mejorar la productividad, la eficiencia, que está asociada a la innovación en procesos, productos, servicios. Hace 10 años se hablaba mucho de la innovación social como foco de esta innovación de impacto. Hoy día se habla más de la innovación de impacto porque tiene un foco en el bienestar de las personas, pero al mismo tiempo también tiene una rentabilidad económica que es importante para los inversionistas, especialmente de riesgo, que son los que te fomentan en primera etapa tu emprendimiento o startup. Yo creo que primero está en el propósito de la empresa, el por qué tú quieres mejorar con un aspecto de la sociedad. Ese yo creo que es bien elemental y la gracia de tener ese foco es que hoy día tiene clientes en todo el mundo, porque es un foco en el bienestar, pero al mismo tiempo tiene un modelo claro de negocio, un modelo en donde tú dices, mira, por acá voy a generar rentabilidad, por acá voy a generar ingresos, y los inversionistas se ven atraídos no solamente por el foco de la rentabilidad, sino que también por ese impacto en la sociedad. Yo creo que el foco en general en el mundo está en buscar problemáticas que son globales y que busque a la gente realmente mejorar el bienestar de las personas a nivel global, ya no solamente centrado en tu región, en tu país, sino que en toda la humanidad.